¿Quién transforma el corazón? Que alejado y duro está ¿Quién transforma el corazón? ¿Quién sostiene la creación? Y jamás me dejará ¿Quién conoce mi interior? Y me ama aún así ¿Quién tiene todo el control y camina junto a mí? Solo Jesús Solo Jesús ¿Quién mi vida rescató? Con su gracia me guió ¿Quién murió por mí en la cruz? Mi amor sin condición Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús De tu amor cantaré No quiero algo más Solo Jesús El Rey y Señor Señor Jesús